Justin Bieber, Kamie Ray Jepsen, Nelly Furtado, Katie Perry y muchos más. Match Music Awards 2012, presentado por dos personas que son sexy y lo saben. LMFO, un evento donde se reconocen los mejores videos musicales del año. Match Music Awards 2012, en exclusiva. Viernes, primero de febrero, on Direct TV. Match Music Awards 2012, presentado por dos personas que se reconocen los mejores videos musicales del año.